Gracias por seguir junto a nosotros en República, les ofrecemos más entrevistas, ahora lo hacemos del ámbito económico, hablamos un poco de las exportaciones, cuáles son las condiciones económicas del país, la promoción de las exportaciones, es un gusto para mí recibir a representantes de Coexport, está conmigo Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport y Marvin Melgar, presidente de Coexport. Bienvenida, bienvenida a República. Gracias Carlos, buenos días. Gracias por estar conmigo temprano por la mañana para hablar un poco del ámbito de las exportaciones del país y me gustaría que iniciemos con esto solo para efectos de preámbulo Marvin, al inicio de julio el Banco Central de Reserva publica un comunicado señalando que a mayo del 2018 las exportaciones de mercancías salvadoreñas acumularon 2.515 millones de dólares, también mencionan que se exportó 123 millones de dólares más que en mayo 2017, básicamente el saldo que menciona el Banco Central de Reserva es de un aumento del 5.2%, desde la perspectiva de Coexport coinciden con los balances del Banco Central de Reserva con estas cifras y el estado de las exportaciones según lo presentaba el Banco Central. Sí, es correcto Carlos, de hecho esa cifra que arrojan las estadísticas del Banco Central de Reserva son el 5.2% en relación al año anterior y pudiéramos decir que así como va la tendencia pudiésemos cerrar el año casi con los 6 mil millones de dólares, cercano a los 5 mil millones de dólares, lo cual es positivo en el sentido que estaríamos prácticamente saliendo de ese impasse que hemos tenido por lo menos estos últimos 9 o 10 años, entre el cual las exportaciones se han mantenido entre los 5 mil millones de dólares, un poquito más, un poquito menos. Para el caso en el año 2011 fueron 5 mil 300 millones, 5 mil 335 y en el 2016 5 mil 300 un poquito más. Entonces prácticamente las exportaciones se han mantenido, dijéramos, sin una visión de crecimiento, sin una opción de crecimiento, más bien estancadas las exportaciones. Hoy, gracias a Dios, pues vemos que el mercado, los mercados están respondiendo, las demandas en los mercados internacionales están buenas y las exportaciones pues van así. Así que ese 5.2% con una tendencia a cerrar con 6 mil millones de dólares probablemente. Tal vez te puedo complementar un poco, tomar en cuenta que también esto es hablando de bienes, pero sí tenemos que tomar en cuenta que la exportación de servicios ha sido importante. Es más, al año pasado ya, el año pasado en bienes finalizamos con 5 mil 700 millones. A esto le sumamos los servicios, 2 mil millones más estimados, entonces estaríamos hablando de 7 mil y pico de millones de dólares. Y tal vez aprovechar y comentar, ¿verdad?, que ya que estamos en el tiempo de la celebración de los 45 años de coexport, fíjate que nosotros fuimos creados en 1973. En ese año las exportaciones andaban por los 358 millones de dólares. Si recordamos, ahí eran exportaciones de café, azúcar, algodón mayormente, ¿verdad?, porque eran los productos, exactamente, camarón, porque eran los productos tradicionales. En 1985 nosotros ya somos una corporación, una asociación, porque en 1973 nacemos con un comité en la ASI. En 1985 las exportaciones, después de haber subido de 300 millones a 1.171 millones, ¿se recuerdan ustedes que es ahí donde se presentan todo este montón de dificultades que tuvo el país interno? El conflicto. Ok. A 1985 bajamos a 695 millones. 695 millones. Y de ahí empezamos a recuperarnos entre la nueva era, o que la llamamos, ¿verdad?, de la recuperación. Y llegamos hasta el 2008 a 4.641 millones de dólares de bienes. Sin embargo, también recordemos que hay un problema con la burbuja inmobiliaria y todas las situaciones, la crisis financiera. De 2009 y 2008. Y bajamos de un año a otro mil millones de dólares, pero nos recuperamos al siguiente año. El siguiente año, sí, el siguiente año llevamos a 5 mil millones casi. Y de ahí para adelante, como dice nuestro presidente, la preocupación es que nos hemos mantenido en esos mismos niveles, 5 mil, 5 mil 200, 5 mil 300. Y lo que necesitamos fue... 5 mil 700 el año pasado, pero prácticamente he estado ahí. Exacto. Y lo que necesitamos es incrementar más. Es más, en el 2016 se estableció una meta de llegar a los 12 mil millones de dólares el año pasado. El año antepasado. En el 2016 eran 12 mil millones de dólares. Imagínate, estamos pues más o menos a la mitad del camino, ¿verdad? En esa lectura que se hace en función también de los 45 años de coexport y que le llevan seguimiento, obviamente porque participan como corporación de exportadores en el país, pero es que otros sectores dentro de la dinámica económica del Salvador se pueden promover para las exportaciones en sus mercados principales, entre los mercados principales, Estados Unidos y Centroamérica, y se menciona mucho la industria de la manufactura y sector agrícola son de los principales rubros para el tema de la exportación, pero ¿qué otros sectores, Marvin, se pueden promover para tener cifras, como mencionaba Silvia, que se puedan duplicar o por lo menos en progreso el tema de las exportaciones y comercializaciones? Gracias. Mire, como explicaba Silvia también, en la primera década, en los 70, por ejemplo, que es de la historia que traemos de coexport, prácticamente las exportaciones crecieron cuatro veces en esa década. Para dar esos saltos así grandes de que crezcamos al doble, al nivel de como estamos hoy, lo que se necesita son inversiones. El país necesita atraer inversiones y el problema del país es que no ha traído inversiones. De Centroamérica es el que menos inversión extranjera directa atrae. Eso se traduce en que no tenemos crecimiento de las exportaciones. Si aquí pudiéramos tener más inversionistas poniendo sus plantas acá, porque la manufactura de El Salvador tiene una estructura de tratados comerciales que le permite y le posibilita crecer en esos mercados, pues yo creo que sí podríamos tener como un despegue de las exportaciones. Pero todavía estamos en que el país no ha logrado generar confianza a los inversionistas como para que vengan a poner acá sus plantas y generar el empleo, que también necesitamos los empleos, y poder potenciar así las exportaciones. Aparecen dos aspectos antes de irme a la pausa, Silvia, solo los menciono, porque cuando se habla de promoción de inversiones y cuando se hacen los estudios, se observan los estudios de Doing Business, por ejemplo, aspectos como fortalecer mecanismos de reglas del juego, de procedimientos burocráticos, entre otras cosas. Pero aparece, por ejemplo, y lo menciono porque es de coyuntura, el gobierno está promoviendo un proyecto de ley de zonas económicas especiales que es como una propuesta para generar inversiones y que esas inversiones se puedan modificar o que puedan fortalecer una franja, a la franja sur-oriental del país. ¿Cómo lee COEX por estos elementos? No, eso nos parece una buena iniciativa, que realmente no es una iniciativa tan nueva, ¿verdad? Porque hemos venido hablando de la necesidad de hacerlo. Yo no sé si ustedes se recuerdan con lo del puerto de la Unión y que necesitábamos que el puerto trabajara. Y uno de los aspectos era que definitivamente el puerto, solo con la carga salvadoreña, pues no sale, ¿verdad? Entonces necesitamos generar carga de los países alrededor o de otros países de terceros. O de operaciones, como estamos hablando de inversionistas, que se ubiquen en la zona, en este tipo, digamos, de, ¿cómo se diría? De espacios que tienen una logística propia y que permiten que los inversionistas entren libre de aranceles, libre de cualquier tipo de impuestos. ¿Con incentivos? Con incentivos, ¿verdad? Entonces nos parece una buena iniciativa. Lo que sucede es que hay que estudiarla bien, porque, pues sí, se ha hablado de que es un mensaje para la inversión china y eso es lo que hay que cuidar. O sea, debe haber una iniciativa abierta, no con mensajes directos. O sea, deberíamos de tratar de que esto fuera abierto para todos. Que nosotros leyéndolo, pues la verdad que trae buenas cosas positivas, entonces valen la pena. Quiero decirte algo más y aprovechar, hablando de que otros sectores, y hablamos de los servicios, nos parecen súper importantes. Servicios ahora, lo que pasa es que no se venían contabilizando. O sea, es más, te puedo decir que no tenemos una fórmula, así como los bienes, que te diga esto es lo que se va generando. ¿Verdad? Porque los servicios son más difíciles de contabilizar. Pero, últimamente, ¿qué tenemos? Los servicios de call centers, los servicios de diseño, los servicios de arquitectura. Un arquitecto aquí, su pensamiento es hacer un diseño, pero eso ya es exportación porque lo lleva a otro país. Allá lo hacen, pero de aquí lo diseñan. Estamos hablando de consultoría, estamos hablando de TIC, tecnología de información, software. Es increíble, hasta haciendo videos, hemos conocido una empresa que ya Amazon le hizo un pedido de video, perdón, de películas, que son unas series. Lo que pasa es que le dicen que para comprarle la serie él tiene que hacer cinco capítulos, ¿verdad? Invertir en esos cinco capítulos que nos hacen. Pero ese tipo de acciones son importantes. Y lo otro es fortalecer siempre todo el tema de zonas francas, porque ese crecimiento que tuvimos realmente fue dado por las zonas francas. O sea, la primera zona franca en el país fue en 1974, si no mal recuerdo con mi memoria, en 74, que fue San Bartolo, en donde se ubicaron empresas como ABX. Y ABX ahora es la tercera empresa de exportaciones todavía en manufactura. Debo de hacer una pausa, pero al regresar, me gustaría que sigamos platicando el tema de promover las inversiones y cómo esto se puede multiplicar en buenas condiciones y favorables en los entornos y en los territorios. Y este proyecto de ley. Y también hablemos un poco de la situación de Nicaragua, lo que esto significa. Se habla del ferry como una manera alternativa para promover el comercio en la región y hablar también del proceso de unión aduanera El Salvador, Honduras, Guatemala. Una pausa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos hablando un poco del estado, de las exportaciones y qué políticas o medidas se pueden promover para tener una balanza comercial favorable en nuestro país. Está con nosotros Marvin Melgar y Silvia Cuellar de Coexport. Y retomando un poco esto, Marvin, hablábamos en el bloque anterior, un aspecto fundamental es para generar exportaciones es tener inversiones, pero también inversiones de calidad. Este es el proyecto de ley de zonas económicas especiales y ofrece una diversidad de incentivos. La pregunta acá y con diferentes panelistas y personas del ámbito económico, del ámbito político, siempre surge esta pregunta. Los incentivos fiscales generan inversiones de calidad, generan inversiones favorables que de manera subsecuente nos lleve a exportaciones que generen valor y que generen riqueza para el país. Obviamente el inversionista siempre anda buscando qué lugar le reditúa más su inversión y si aquí se tienen incentivos, obviamente se van a traer. En el caso de esta nueva ley que ha sido presentada en la Asamblea para crear una zona económica especial en el suroriente del país, pues es como dijo Silvia, nosotros como exportadores lo miramos bien. Lo que no vemos bien es que han pasado nueve años o diez años ya en el gobierno y en el último año ponen el proyecto. Cuando desde hace seis o siete años fue presentado en un ENADE esta misma iniciativa de que deberíamos de crear zonas económicas especiales. La misma China, México y muchos países en el mundo han ocupado este tipo de herramientas o esta estrategia de tener zonas económicas especiales en su territorio para desarrollar las economías. O sea que el proyecto en sí es bueno. Lo que pareciera ser es que tiene como una dedicatoria, como un nombre y apellido, porque ya es como que para atraer determinados inversionistas. Cuando no está amplio y no se ha sido como del todo transparente en cuanto a que lo conozcamos todos, tanto inversionistas nacionales y extranjeros. Y sí, para terminar, sí, definitivamente el mecanismo o la herramienta es una herramienta positiva que sí brinda atractivos para los inversionistas. Antes de hacer la transición a la situación de Nicaragua y escuchar a Silvia sobre esto, Marlin, solo le consulto un poco. Para la lectura que hace Coexport y conociendo un poco los mercados y los escenarios de los inversionistas, China Popular puede ser una opción. Digamos, lo pregunto porque es un mercado bastante amplio. Hablamos de miles de millones de consumidores y de estrategias que tiene a nivel comercial. Evidentemente también está en una guerra comercial con Estados Unidos en este entorno que no se puede obviar, pero también se puede ver como una posibilidad de inversión para El Salvador. Mire, claro que sí se puede ver como una posibilidad, pero recuerde usted que China es, si bien es cierto, es la economía más grande del mundo, por ejemplo, nosotros no tenemos relaciones diplomáticas ni tratado de libre comercio con China. Nuestras relaciones diplomáticas y tratado de libre comercio lo tenemos con Taiwán. Entonces, mientras no tengamos toda una plataforma legal que también garantice y posibilite que esas relaciones van a prosperar y ser fructíferas, yo diría que es todavía como muy arriesgado estar invitando a la casa con quien no tenemos relación. Nuestra relación histórica y estratégica más importante ha sido y sigue siendo los Estados Unidos. Estados Unidos es el destino de casi la mitad de nuestras exportaciones. El 48% se va para los Estados Unidos y hoy con ese tratado con los Estados Unidos tenemos la oportunidad de integrarnos a grandes cadenas de distribución, que es el éxito de la industria textil y de confección, que está integrada a cadenas de distribución con marcas globales. Entonces, eso posibilita el buen uso de los tratados y que las inversiones se vengan para acá. Pero con un país que no tenemos tratado, que no tenemos relaciones diplomáticas y que no tenemos una historia compartida con la cual pudiéramos decir, bueno, si este es un socio estratégico con el que yo me siento bien, yo creo que hay bastante debilidad y habría que hacer el análisis en ese sentido. Me gustaría hacer ahora la transición que hablemos un poco, Silvia, por el caso de Nicaragua, la situación en Nicaragua. El diario El Mundo publicó una nota hace algunos días y retomaba información del Ministerio de Economía y mencionaban que la crisis política de Nicaragua había generado una disminución de las exportaciones por 11 millones de dólares. En el caso de Coexport, ¿certifican ustedes esta cifra o según las estimaciones y los datos que ustedes tienen, las implicaciones de esta crisis política son, el monto es mayor hacia las exportaciones? Realmente nosotros cuando surge este problema, lo vemos no solo como un problema para Nicaragua, de exportaciones para Nicaragua, sino que recordemos que esto lo que hace es que pone en dificultad también las exportaciones a Costa Rica y a Panamá, porque a través de Nicaragua nosotros vamos hacia el sur y otros países. Entonces, no necesariamente era solo lo que perdíamos con Nicaragua, sino también en los otros mercados. Incluso inicialmente nosotros estimamos una pérdida de 200, 250 millones de dólares, tomando en cuenta el comercio que tenemos con estos países. Sin embargo, realmente la estadística formal la vamos a tener a finales de esta semana. Entonces, es bien difícil aventurar. Si la ministra de Economía indica 11 millones, algún número va a detener ya ella, ¿verdad? Y me imagino que está hablando solo de Nicaragua, pero sí perdimos, sí hemos perdido exportaciones. En productos perecederos y hay también otros productos que se tienen que poner inmediatamente. Por ejemplo, estaba hablando con una persona que me dice, mira, yo tengo que llevar las pollitas el día siguiente. ¿No? Las pollitas de un día. Las perdí si no las llevé, ¿verdad? Entonces, hay productos bien, bien sensitivos a esto. Entonces, hay que ir industria por industria. Ahora bien, hay otras cosas que también se pierden. Fíjate, no solo es la exportación en sí. Por ejemplo, nosotros anualmente participamos en una feria importante que hace Nicaragua, que se llama Expo Pen, que le organiza nuestro homólogo. Y ahí concurren compradores de Estados Unidos, Europa, del Oriente incluso, ¿verdad? Mismo Centroamérica, y lo que las empresas hacen es tener como una secuencia de participación de al menos tres años para llegar a concretar algo. Porque el comprador te tiene que seguir viendo, que seguís ahí, que le dan una certeza, ¿verdad? Entonces, algunas negociaciones se venían desarrollando a partir de iniciativas pasadas y hoy no las vamos a tener. Entonces, ahí se interrumpe ese proceso. Entonces, por ahí hay consecuencias también que hay que tomar en cuenta. Y el otro tema también es cómo queda el negocio del transporte. O sea, ¿verdad? O sea, está varado, no se animan, hayan oído ustedes a estas organizaciones de transporte que lo que dicen es paremos también nosotros. Nosotros no creemos en ese tipo de acciones como tal. O sea, no podemos estar diciendo, no, también nosotros bloqueemos. Porque es que eso no se puede. Después, es como seguir el juego y no lo queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar otras alternativas. Las empresas mismas buscan otras alternativas. Es más, aparece uno de los elementos de la discusión, Silvia y Mervin, es el ferry como una alternativa para el tema de transporte. Escuchaba en algunas noticias y en algunos espacios también de opinión en radio y en televisiones, que el ferry centroamericano puede constituir una opción ante el transporte de carga, dado que este había sido detenido. Entonces, ¿cómo se valora esto como una alternativa? No solo ante la situación crítica de Nicaragua, sino como una opción continua o permanente para promover o facilitar el comercio que tiene El Salvador con diferentes países, no solo de Centroamérica, sino pensando en Sudamérica. Mire, Carlos, nosotros en Coexport hemos venido insistiendo con el tema del ferry, no por la problemática de Nicaragua, sino que desde antes hemos insistido que la alternativa para el comercio con el sur en ambas vías es el ferry, porque nuestras aduanas y nuestras carreteras en Centroamérica prácticamente se encuentran colapsadas. Usted ha visto los reportajes que ustedes mismos pasan, donde hay una cola de contenedores en la frontera de Lamatillo, por ejemplo. Sobre esa frontera pasan 500 contenedores diarios. Entonces, definitivamente, si nosotros no modernizamos el sistema de aduanas y no buscamos una alternativa de transporte que no solamente sea competitiva en cuanto a tarifas, sino que además nos facilite la llegada en tiempo y nos dé competitividad en que estemos entregando más oportunamente las exportaciones, va a ser complicado. Y hoy, con la situación de Nicaragua, pues definitivamente el interés ya no solo es de los salvadoreños, es regional, porque Nicaragua está en problema, Nicaragua es un corredor logístico para toda la región. Las exportaciones de Guatemala para Costa Rica pasan por Nicaragua, las de El Salvador pasan por Nicaragua, o las de Honduras y las de Costa Rica para acá también. Entonces, la problemática es, ataña a toda Centroamérica y los efectos de la crisis y de la situación en Nicaragua se van sumando día a día en miles de miles de millones de dólares. La pérdida de competitividad de Nicaragua y la pérdida que va a tener en cuanto al PIB es drástico. Se estima de que si Nicaragua sigue en la situación en la que está, puede llegar a estar a condiciones como estaba en los años 90, en el que el 50% de la población se encontraba en pobreza. Ahorita hay 1.300.000 nicaragüenses en riesgo de caer en progresa, según datos de Funides. Y Funides, que ha venido viendo todo eso, estima que ya la economía de Nicaragua, que iba a tener el pronóstico de crecer 5.5 este año, pues no va a crecer. Que en peor de los casos, decrece 0.3 o decrece menos 5. Entonces, las condiciones son realmente dramáticas. Creemos, entonces, que la oportunidad del ferry para toda la región, no únicamente para las exportaciones salvadoreñas, sino que para toda Centroamérica, es una medida alternativa que debe considerarse como de carácter permanente, ya no únicamente como una alternativa por la contingencia de la situación, sino que de manera permanente y que pongamos todos el mejor esfuerzo y encontrar las mejores soluciones y las mejores propuestas. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que en el último bloque, si le parece Silvia, nos comente un poco cómo lee Coexport el proceso de la Unión Aduanera, en el cual ya El Salvador ha firmado y la Asamblea Legislativa ha ratificado el pacto de adhesión de El Salvador a la Unión Aduanera que tenía Honduras y Guatemala. ¿Cuál es la lectura? ¿Las perspectivas que esto tiene? ¿Y qué sectores podrían verse favorecidos en esta dinámica? Una pausa. Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos en esta ocasión con Marvin Melgar, presidente de Coexport, y Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport. Hablamos de las condiciones económicas y la promoción de exportaciones en El Salvador. Y uno de los temas, Silvia, que me gustaría escucharles es el proceso de Unión Aduanera. El Salvador recientemente firmó, pero también ya la Asamblea Legislativa, entiendo, ratificó el pacto de adhesión a la Unión Aduanera que ya habían establecido Honduras y Guatemala y que implica a nivel económico y comercial que El Salvador se sume a este proceso de Unión Aduanera. Sí, perfecto. Solamente quisiera reforzar un poquito el tema del Ferri, porque sí es importante indicar que nosotros lo hemos impulsado mucho, Coexport, es más, acabamos de hacer una reunión, estuvo lleno el salón, ¿verdad?, de las empresas esperando que esa alternativa se dé. Sin embargo, hay que decir algo, tanto el puerto de la Unión como el puerto Caldera tienen que estar listos. Y eso significa no solo el tema de infraestructura, porque una cosa es que el puerto tenga las condiciones para que atraque el Ferri, digo, ¿para qué? Pero esto es un reloj, es un reloj. El Ferri dice, sale a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana sale. Es un recorrido de 10 horas, depende, depende, porque había otro recorrido ahí que hablaba de 16, porque quiero decirles que no solo es una empresa la que ha venido, hay varias empresas interesadas y que están gestionando con cepa el permiso, ¿verdad? Pero hay otro tema importante, el tema de aduanas, porque aquí la aduana ya no se hace en el, ¿cómo se llama?, en fronteriza, en tierra, sino que se hace ahí en el puerto. Entonces, ahora mismo nos han enviado y precisamente mañana tenemos una reunión para el análisis de una nueva regulación, digámoslo así, que permitirá este proceso del Ferri. O sea, aquí es importante que todos los documentos salgan rápido, que todos los procesos sean rápidos, que no haya retraso alguno, que las empresas estén en su lugar, o más bien que estén ya con todos los trámites listos, y que los sistemas no se caigan, porque esto también se trata de, ¿cómo se llama?, en línea, todo va a ser en línea. Solo antes de llegar entonces a la unión aduanera, solo para tenerlo claro, Silvia, es, ¿qué procesos requieren previos para la implementación de un Ferri? Porque solo podríamos asociar lo que está el Ferri y se empieza el desplazamiento y el horario que implica, o el tiempo que requiere su tránsito, pero para que esto se materialice, ¿qué actividades se requieren a nivel administrativo o a nivel operativo? Esa es la pregunta del millón, es la que salió en la reunión, porque tuvimos a los representantes de CEPA y a los representantes de una empresa de Ferri que se llama Desacarga, y todos ellos explicaron que listo, ¿verdad? Tanto esta empresa que está en Costa Rica, que trae un Ferri con bandera panameña, pero hay otras que han venido también. Entonces ellos, lo que explican es que todo está listo. Ahora, lo que estamos hablando, falta la parte de la tramitología aduanera. Y esa no la tenemos en respuesta, por eso decía yo que acabamos de recibir, sí dijeron que ya lo habían trabajado, que ya estaban en ensayo, y acabamos de recibir ya, vaya, es una propuesta de reglamento o modificación que se tiene que hacer para regular esto. Sí, porque tiene que ver OIRSA y todas las otras dependencias. Aparte de esa, fíjate, porque esto es el tema solo aduanero. Y también se habló de los peligrosos, de las sustancias peligrosas, o sea, todo esto tiene que estar regulado. Eso es lo que nos están enviando y mañana tenemos el análisis, porque para nosotros es fundamental que eso sea rápido, ese es tema. También el tema de los 18 dólares, ¿se va a cobrar los 18 dólares? Claro que se van a cobrar los 18 dólares. Va a pasar por el escaneo, bueno, nos dijeron que sí, que tienen unas máquinas que son, ¿cómo se llama? Portátiles se llaman, ¿verdad? Que las puedes mover, porque ahorita en el puerto no hay. Van a pasar el semáforo que quitaron del aeropuerto. Van al semáforo para allá, o sea, todavía hay que solucionar eso, pero esperamos que las cosas sean rápidas porque así nos han indicado. Ahora, con respecto al tema de la unión aduanera, primero quisiera decirte que nosotros estuvimos, fuimos llamados, ¿verdad?, por la Asamblea Legislativa para dar opinión sobre lo que es el tema del protocolo de adhesión que se tenía que firmar. Y, por supuesto, nosotros estuvimos de acuerdo, estamos de acuerdo en entrar a la unión aduanera, es fundamental, es importante hacerlo. Este protocolo lo que nos da es como el pasaporte de entrada para negociar, o bien, sí, para negociar cómo vamos a entrar en la integración que ya tienen Honduras y Guatemala, porque ellos ya negociaron. ¿Qué somos nosotros un tercero entrando? Entonces, por eso lo que se hace es que se firma un protocolo de adhesión, o sea, vamos a entrar con ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que ellos han hecho, qué es lo que a nosotros como país realmente nos sale bien o qué no nos sale bien, ¿verdad? Y lo que no nos sale bien, que son temas sensitivos, dejarlos por fuera y entrar con lo que sí estamos de acuerdo. En ese proceso estamos en esta oportunidad. Ahora bien, las ventajas son muchas. Bueno, para empezar, mira, hay menor tiempo en aspectos logísticos, digámoslo así. Son 10 horas versus 45, 10 horas versus 45 minutos, ¿qué van a ser ahora? Antes 10 horas hubo 45. La documentación, hay un solo documento que se llama FIDUCA. Y antes había más, hoy será un solo documento y con eso pase adelante. Ya no hay una frontera y otra frontera, sino que la operación se hace en un solo lugar. Hay que definir en cuál, hay unos lugares que tienen dos espacios físicos, hay unos lugares que tienen un espacio físico y en ese espacio físico están los dos. Pero el tema es que solo hay un proceso, ¿verdad? En el mercado de ingreso. Y fíjate bien qué lindo, porque ahora es como que le estuviera vendiendo a Santana. Sí, porque es el mismo territorio. O sea, es como que le estuviera en el mismo territorio. Y si tenés una empresa de distribución, va a estar distribuyendo a todos los tres países. O sea, el comercio se va a dinamizar mucho más. Si nosotros no entramos, lo que vamos a tener es un comercio entre Honduras y Guatemala, bien bonito, y nosotros viendo. No, por eso es importante la integración. Y hay otro, que las empresas van a entrar con sus propios vehículos, vehículos, facilidades de la integración de las cadenas productivas. Eso es fundamental. Nosotros aquí en El Salvador, ¿cuánto compramos? Nosotros somos manufactureros. Compramos mucho de la región. Imagínense cómo traerlo, ¿verdad? Y no hacer toda esta tramitología que normalmente hacemos. Ahora bien, hay retos también, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son esos temas sensitivos que tenemos que ver? Si realmente todo el aparataje y el sistema y todo lo que ellos están indicando va a estar listo. Y eso es algo que nosotros decimos. No salgamos con el... O sea, no lo pongamos en práctica hasta que realmente nos aseguremos que todo esté listo para entrar en forma... Yo no diría que no vayamos a tener ninguna falla porque pues todo inicio tiene alguna falla y entre Honduras y Guatemala ya se han dado. Pero que sea lo menor posible, incluso aprendiendo del ejercicio de ellos. Justo estamos llegando al tramo final, Marvin. Me gustaría que nos ampliara un poco esto. ¿Cuáles son las medidas necesarias desde el caso de El Salvador para facilitar una inserción adecuada a esta dinámica de la unión aduanera? Uno, ¿y qué sectores ustedes de la economía estiman que pueden dinamizar sus actividades de exportaciones? Mire, precisamente yo lo que estaba queriendo conformarle de eso es que nosotros estamos conformados en CIFACIL. CIFACIL es la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio. Y antes que se diera esta propuesta o esta iniciativa del proceso de adhesión a la Unión Aduanera de Guatemala y Honduras o del Triángulo Norte, como se le conoce también, teníamos una agenda entre el Ministerio de Economía y las dependencias del gobierno que tienen que ver con la facilitación comercial, que ahí están Aduana, Ministerio de Agricultura y otra serie de dependencias más, con las gremiales, que teníamos una agenda de 19 medidas pendientes para la facilitación del comercio. Nosotros creemos que independientemente del proceso y de la premura con que se quiera entrar a la Unión Aduanera con Guatemala y Honduras, es urgente que se atiendan las medidas, esas 19 medidas que estaban en agenda, porque eso realmente va a venir a facilitar el comercio en general. Es necesario que el país, por ende, invierta en sistemas informáticos. Ahí, porque usted ha oído y ve las colas y generalmente se tiene la información de que se cayó el sistema y cuando se cae el sistema, pues no se puede documentar ninguna importación ni ninguna exportación. Entonces, con esas debilidades que tenemos, es bien difícil. Yo creo que en ese sentido ya el Ministro de Hacienda está sabedor y conocedor del caso y creo que va a tener que a bien destinar recursos para que se puedan hacer las inversiones en los sistemas que se necesitan. Bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado, Silvia, Marvin, por darnos una actualización de cómo está el panorama de las exportaciones en el país, la situación de Nicaragua y también cuáles son los retos, pero también las oportunidades que ofrece incorporarse a la Unión Aduanera junto a Guatemala y a Honduras, pero también las medidas que eso significa en lo tecnológico, en los sistemas informáticos, entre otros aspectos. Gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto. No, ha sido un gusto solamente reconocer que el miércoles estamos celebrando los 45 años y estamos premiando a tres empresas ícono que realmente son el ejemplo para el sector exportador del país como lo son Ilazal, Vijosa y LiveSmart, que es una inversión extranjera. Muy bien, bueno, excelente. Entonces, felicitaciones por los años y las actividades que desarrolla Coexper y espero que nos volvamos a encontrar en este espacio de república. Establecemos un enlace con Luis González de Quibule para que nos comente cómo va el programa de este lunes 23 de julio. Gusto saludarte, Luis. ¿Qué tal tu fin de semana? Igualmente, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y buenos días para tus invitados. Hoy lunes, dicen que lunes es un poco difícil, pero depende de la actitud que le pongamos. Y acá en Quibule Magas le vamos a poner la mejor. Te cuento, vamos a tener temas siempre de carácter médico que son importantes, como por ejemplo vamos a estar hablando acerca de los riñones en niños prematuros. Eso es para el área de los bebés. Pero vamos a ir para el otro lado y también vamos a hablar de temas geriátricos, por ejemplo, los problemas de ortopedia ya en los pacientes adultos mayores. Así que temas importantísimos. Vamos a tener siempre la cocina, ejercicios, películas y todas las locuras que te pueden ocurrir acá en Quibule Magazine. Te invito a que te quedes con nosotros hasta las 11. Excelente, Luis. Una agenda muy diversa la del programa Quibule de este día y hacemos la invitación a la Audiencia República para que se quede con Quibule y pueda tener diversa información en salud, cultura, cine, entre otras cosas. Gracias, un abrazo para ti y a tus invitados. Igualmente, buen inicio de semana entonces. Reitero el agradecimiento. Gracias por haber estado conmigo Silvia Marvin. Ha sido un gusto. Amigos, será esta mañana 6.30 en República. Toma el esférico y llega la magia de González. Que el Estado es y sea siempre libre e independiente. No sea jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.